Volvemos a esta primera mañana y ahora sí, para hablar de la salud de nuestro cuerpo, te lo decía, el tema de hoy que vamos a desarrollar con el Dr. Sebastián Green tiene que ver con osteoporosis. Hola, señor, ¿cómo estás? Hola, Guti, ¿cómo andás? Buen día, buen día a toda la audiencia. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis en sí es una afección, no es una enfermedad como tal, es algo que se produce en el cuerpo con el paso de los años, es el intercambio mineral óseo, generalmente nosotros, el hueso es un tejido vivo que va recomponiéndose todo el tiempo, o sea que se generan nuevas células, se van muriendo las viejas y ese intercambio hasta los 35, 40 años máximos hace como su pico máximo. Luego de ahí empieza en un descenso en donde la generación del nuevo hueso por ahí es más lenta que la pérdida que tenemos. Generalmente pasa en el sexo femenino, puede ocurrir en el masculino, pero en el femenino con la menopausia, se habla de la raza aria, los blancos, los asiáticos tienen mayor tendencia a la pérdida de mineral óseo y esto va ocurriendo en un proceso que se va perdiendo y empezamos con la osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Es la menor cantidad de masa ósea y de calcio en el hueso y luego generalmente en las mujeres se produce la osteoporosis. ¿Qué significa esto? La llamamos la pandemia silenciosa, ahora que estamos tan acostumbrados a este término de la pandemia. ¿Por qué? Porque es una patología que se va desarrollando muy silenciosamente hasta que se produce la fractura ósea. ¿Viste ese típico abuelita que en el baño se estaba por sentar o parar y se le fractura la cadera generalmente, que es la zona donde tanto la cadera como la columna son las zonas donde más comunes que se produce esta pérdida ósea y se genera esto de la fractura. Entonces, vos me vas a preguntar, ¿tiene síntomas la osteoporosis? Claro, porque es silenciosa. No, no tiene síntomas. O sea, ¿cómo la descubrimos? Generalmente recomendamos la consulta al médico, las mujeres también a través del ginecólogo en la posmenopausia y se hacen dos estudios muy típicos. La densitometría ósea, que es la que valora la cantidad de calcio ósea en el hueso y un laboratorio de sangre. Entonces, vamos viendo estos valores, vamos viendo si la paciente o el paciente está en un factor de riesgo y aquí empezaríamos algún tratamiento. Lo va monitoreando de esa manera. Lo va monitoreando. No obstante, siempre le recomendamos a los pacientes el factor de riesgo, el tabaquismo, el sedentarismo, que son muy comunes hoy en la sociedad, la obesidad, el alcoholismo o alguna patología de base que generen pérdida de este metabolismo del calcio en la sangre. ¿Cuánto tiene que ver esto de consumir o no lácteos? Porque automáticamente uno empieza a hablar de la leche fortificada, de los yogures. Mirá, en realidad esto es más que nada una dieta saludable. Todos estos nuevos productos que están fortificados o no, si vos tenés una dieta saludable, generalmente el riesgo de tener osteoporosis siempre se disminuye. Hay algún factor genético, hay algunas cositas que van generando mayor o menor pérdida de calcio en el hueso y en el cuerpo en general, pero la dieta tiene que ser saludable, más allá del producto en sí fortificado. Hablabas de un monitoreo de los pacientes. ¿Existe algún tipo de tratamiento? ¿Se lo puede tomar, digamos, a tiempo a la osteoporosis? Sí, generalmente, por eso te decía, nosotros con la densitometría podemos valorar al paciente o la paciente si está en un periodo de osteopenia, que es ese periodo donde empezamos a ver la disminución del calcio óseo en el cuerpo. Entonces ahí nosotros le vamos a dar un tratamiento que es generalmente con medicación, que son fijadores de calcio. ¿Cuáles son? Ivandronato, alendronato, risedronato, son todas las familias de los fijadores en sí. Son medicaciones que se toman generalmente una vez al mes o una vez a la semana, depende del tratamiento que se necesite. Se lo puede fortificar con vitamina D, se les hace al paciente también un poquito de ejercicios, de tomar sol cuando son épocas, la vitamina D a través del sol, y si es necesario se le da calcio diario. Son tratamientos que dependen mucho de la patología de base, si va asociado o no a alguno de los factores de riesgo y qué grado de osteoporosis o no tiene. Generalmente cuando es una osteopenia leve, que es el principio, con algún risedronato o ivandronato que son los mensuales, andan bárbaro. Bueno, la recomendación siempre es estar atentos, estar atentas a esta patología que es silenciosa. Eso es lo importante, que siempre que tengan alguna duda o algo pasando los 45, 50 años y quieran consultar, es un estudio simple, no es doloroso, no es invasivo y lo podemos empezar a determinar y tratar como corresponde.